¡Suscríbete al canal! Como todos ustedes ya saben se acerca el 7 de diciembre, ese día no solo será histórico para los nintenderos que siempre esperamos un nuevo Super Smash Bros. de la mano de el maestro Masahiro Sakurai, simplemente por el hecho de ser la fiesta por excelencia en la industria del videojuego obviando a los personajes invitados, muchos que tienen una Playstation, un PC y un Xbox se compran la consola de Nintendo de turno para jugar el Smash. Y dicen que es lo único hardcore que tiene Nintendo, bueno, los que dicen eso evidentemente no pudieron pasar del segundo nivel de Super Mario, ni tampoco supieron que hacer en la leyenda de Zelda, y no dejaban de dar vueltas como idiotas en Metroid, y siempre se chocaban en F-0GX. Ya no es mito, ya no es una leyenda urbana, ya no es especulación que Super Smash Bros. antes de su lanzamiento se está agotando en tiendas online. Las reservas de Amazon se esfuman, le dicen a Nintendo constantemente, oye me socio, esto está muy canijo, por favor, dame 3 lotes más. Le llaman al mes, a los 2 meses, ¿sabes qué? Se me volvió a acabar, pero es que te di un montón de copias, no me importa, ya se me acabaron y la gente lo pide. Esto no solo está afectando al software, que obviamente mucha gente se va a quedar sin Super Smash Bros. de lanzamiento, si Nintendo no se pone las pilas para cubrir la demanda. ¿Qué va a ser Titánica? No, aparte de eso, ya se están acabando las consolas en Japón, varias cadenas ya se han quedado vacías, y solamente queda Amazon Japón y Dengeki con consolas en existencia. Otra vez, se repite el bendito círculo, parece que nos transportamos a 2017, en pleno año de lanzamiento en Nintendo Switch, hazme el favor. Y la gente está que enloquece por la espera, no se pueden aguantar hasta el 7 de diciembre, les queda demasiado lejos y a mí también. Hasta parece que entre más se acerca la espera, más agobiante es estar allí. Claro, uno puede disfrutar los juegos que tiene el Nintendo Switch, que son muy buenos y tal, pero siempre tienes esa ansiedad, esa emoción, como si fuera Día de Reyes, como si fuera tu cumpleaños, Navidad, y estuvieras esperando a que te den ese regalo. Esta emoción no empezó desde marzo pasado, cuando anunciaron el Super Smash Bros. Ultimate. Empezó desde el año pasado, cuando Reggie Fields Aime, presidente de Nintendo América, dio su opinión en torno a un posible port de la versión de Wii U y 3DS como una versión deluxe con todo el contenido para Nintendo Switch en lo que esperábamos el nuevo Smash. Pero esto lo comentó porque la gente ya lo estaba pidiendo mucho, considerando todo lo que hemos esperado, bueno, dos semanas ya, no falta prácticamente nada. Podemos soportarlo, aunque sintamos que nos estamos muriendo en el proceso. Eso es lo que acarrea a Smash, muchos sentimientos. Este tema yo no lo pensaba abordar, pero bueno, muchos me están diciendo, oye Stargin, habla de esto, da tu opinión, ¿qué te parece esto? Bueno, la voy a dar, muchas personas que tienen trato directo con jefes de tiendas minoristas, ya tienen su copia de Smash Bros. Y la están jugando, y están subiendo a material de YouTube, están filtrando cosas. En primer lugar, las filtraciones, ya sabemos que eso le arruina la sensación de satisfacción al jugador. Ya se filtró el modo historia, ya se filtraron muchos temas de Smash Bros. Y como no, no podían faltar los asquerosos piratas que dicen, ya estamos jugando, anímate a hackear tu Nintendo Switch y disfruta antes del lanzamiento oficial. Somos bien listos, mira, tenemos el juego más esperado en Nintendo Switch y tú puedes tenerlo también. Solo está al alcance de, o sea, malditos gusanos. Este se me hace una gran injusticia porque les apuesto lo que quieran a los que hackearon la consola y los que están jugando Super Smash. Y los que fueron a conseguir el videojuego antes de su lanzamiento oficial, no son verdaderos fans de Nintendo, no, claro que no. Simplemente es la moda, quieren generar impacto, visitas en las redes sociales. Pero de eso a querer valorar una joya como lo es Super Smash Bros. Ultimate, nada. Y eso como usuario nintendero por más de 20 años, 21 para ser preciso, sí que me duele. Porque como dije hace un momento, no hay justicia. Ni lo pagan, ni lo valoran, se creen muy listos además los hijos de su poligonera madre. Y muchos con la ilusión de Super Smash Bros. Ah, dice Smash y pinchas en la noticia, no te das cuenta de lo que está pasando. Nada más ves el artículo por ahí volando, le das click, empiezas a leer y ya te spoilearon medio videojuego. Porque hay gente así, hay gente que muchas veces no ve el título de la publicación. Le vale queso y se pone a leer el contenido y ya, se destrozó la emoción, toda la espera, toda la ilusión. Como si fuera Día de Reyes, Navidad o tu cumpleaños. Entonces hay mucha gente enojada e indignada, pero ¿qué está haciendo Nintendo al respecto? Vamos, que los que han publicado música de Super Smash Bros. Antes del lanzamiento oficial del videojuego se han ganado un merecidísimo Van Hammer. A lo mejor contra los hijos de su poligonera madre de los hackers no se puede hacer mucho. Salvo bloquearles sus privilegios de compra en la eShop y el acceso al online, pero ellos ni hacen eso. Son gente sin escrúpulos, que no tienen ningún respeto hacia el trabajo de los demás. Son criminales, son de lo peor. Y hay gente que hackea porque no le alcanza, vamos a decirlo así. Uff, podría ser muy pero muy hiriente con esas personas que no tienen para jugar videojuegos. Porque aunque ellos quieran también divertirse, las personas que están detrás de ese juego que estás hackeando, a esos precisamente se les recompensa su esfuerzo comprando este videojuego. Ahí aunque no tengas dinero, te quieras divertir después de todo el día de estar trabajando como burro, no importa, te estás cagando en el trabajo de los demás. Pero bueno, nada contra esa gente. Pues sí, ellos también tienen derecho efectivamente a divertirse, ¿verdad? En estos casos específicos, yo creo que el problema no es el hackeo en sí. Y el problema es el cinismo con el que se defienden. No es que Nintendo da sus juegos y consolas bien caras. Cómprate una PlayStation 4, hermano. Cómprate una Xbox One. Cómprate una consola de la anterior generación. Si Nintendo da sus productos muy caros, simple y llanamente, no te los compres. ¿Hay opciones? Vale. Evidentemente quieres jugar Nintendo porque tiene ese algo característico que las otras plataformas no tienen. Los de Nintendo ponen su precio, que no es abusivo. Son 60 dólares por un videojuego. En comparación a una inmensa cantidad de títulos que lanzan otras compañías a 60 dólares, Nintendo les pone el doble o el triple de contenido. Vamos a ver el ejemplo de Super Smash Bros. Ultimate. Ese videojuego es un 4 en 1. ¿Cuánto podría costar? 240 dólares. Ese es el precio real del Super Smash Bros. por todo el contenido que tiene. Ay no, que el Dragon Ball FighterZ, que el Dragon Ball Xenoverse 2, que el Soul Calibur 6, que el Street Fighter V, que el Tekken 7. ¿Saben por qué todos esos juegos los bajan de precio? Por el simple hecho de que pasa la temporada y ya no se los compran. ¿Por qué? Porque tienen una mierda de contenido. Y para tratar de salvar el interés por este videojuego, porque el abandono en sus servidores es brutal, lo bajan considerablemente de precio. ¿Por qué los videojuegos de Nintendo no bajan de precio? Pues porque siguen vendiendo constantemente, cada día, todos los días, los 7 de la semana, los 365 días del año. Por eso no bajan los precios hasta dentro de mucho. Ya cuando la gente está perdiendo el interés. Y les voy a dar el ejemplo perfecto de cómo un videojuego de otra compañía que no es Nintendo conserva su precio cuando es muy demandado. El Nero Automata ha tenido rebajas ocasionales gracias a Steam. Sus rebajas de temporada y toda la cosa. Y a veces, ¡ni eso! El videojuego me salió a mitad de precio, es decir, 30 dólares en el viernes negro. Esto, en Steam. ¿Saben por qué está ese precio a estas alturas? Porque lo compra la gente seguido. Pero Star King, yo en Nero Automata en Tienda X lo he comprado por menos de 30 dólares, bla, bla, bla. ¿Será porque ya vendió lo que tuvo que vender en PlayStation 4? Por eso ya no amalgama y lo tienen que bajar de precio. Entonces, esto de que Nintendo tiene precios muy elevados e injustos y nunca baja sus videojuegos dentro de mucho tiempo, es por eso, porque la gente les compra. ¿Para qué los bajan? ¿Para qué hacen una oferta competitiva si continúa la demanda? O sea, no te escudes en eso. Es un argumento estúpido para aquellos que tratan de justificarse en el pirateo. Pero, recomendación, no lo hagan porque se ven todavía más. No puedo encontrar el calificativo correcto para decirle su verdad a esta gente sin ofenderlos. Vamos a dejarlo en desesperados. Se ven más desesperados por intentar justificarse. Luego de eso, está un nivel mucho más alto. Ya hablé de ellos al principio. Son los sinvergüenzas que se la pasan presumiendo acerca de que ellos tienen algo que nosotros estamos esperando, por lo cual vamos a tener que pagar y ellos lo tienen gratis. Pero el nivel máximo de canallada, de sinvergüenza, de mala leche, es cuando te tratan de spamear en la caja de comentarios poniendo enlaces para que descargues el videojuego. Y esos hijos de su bugueado padre que los pixeló, son ni más ni menos que los haters Coria de Nintendo. Esos que promueven el hack en Nintendo Switch que dicen que es lo mejor, que es la ley, que es la olla con cebolla, y no lo promueven, por ejemplo, en PlayStation 4. Qué raro, ¿no? Eso es lo que pienso acerca de esa basura y acerca de este tema. Recomendación, todo lo que tenga que ver con publicaciones de Super Smash Bros. ni se tomen la molestia en leer el título completo, nada más dice Smash fuera de aquí. Vámonos, no quiero spoilers. Ya, a estas alturas, ¿qué van a anunciar? ¿Un nuevo personaje? ¿Un nuevo escenario? Ya Nintendo no tiene absolutamente nada que enseñarnos de Super Smash Bros. De aquí a su lanzamiento. Así que no tenemos que informarnos absolutamente nada de Smash. Por otra parte, su servidor como informador, me veo en la maldita necesidad de por lo menos ver los títulos de las noticias, para saber de qué trata e informarlos adecuadamente. Y esta noticia me encanta. Ya Nintendo ha baneado dos canales que han puesto música filtrada de Super Smash Bros. Ultimate. Se trata de Crunchy y Distificer, los cuales entre ambos sumaban un total de 140.000 suscriptores. Aquí definitivamente se hizo justicia, pero como siempre hay bandos. Gente muy desorientada que dice, No es que por qué banean a estos canales, no había ningún derecho, era simplemente la banda sonora. Es contenido que todavía no ha salido a la venta y que por ser contenido de Nintendo, ellos pueden hacer lo que quieran. ¡Nota! Los temas de Super Smash Bros. y los remixes no tienen copyright, solo los temas originales. Hasta eso, que Nintendo no penaliza la exhibición de la banda sonora en YouTube. Eso ha sido desde el primer Super Smash Bros. Repito, solo temas originales. Y eso lo sé muy bien, porque he manejado música de Smash en muchos videos. Y no me han puesto ninguna reclamación de copyright, ninguna. Ergo, es material de dominio público, pero cuando ya lo hayas lanzado, no antes. Que le arruinas esa ilusión, esa sensación de sentirse niño. Lo bajas de su nube sana, una nube que no le hace daño a nadie ni a él. Porque sigue cumpliendo con sus responsabilidades día con día. Lo único que espera es que en sus tiempos libres pueda disfrutar a plenitud, pueda descubrir cosas. Puede emocionarse de la misma manera que cuando era niño. Tú que no entiendes eso, tú que subes material de forma ilegal, tú que consigues el videojuego a través del pirateo, y le arruinas la experiencia a otros, eres un miserable. Es como el sentimiento que causaron en el E3 tras la filtración de que iba a haber Dragon Ball Fighters para Nintendo Switch, Paladins y Fortnite. Tú que publicaste las imágenes. Amigo, tú no eres un héroe, tú eres un canallín canallita. Está alguien tranquilo que está siendo tóxico. Tóxico, es como si vas al cine y alguien comienza a gritar, ¡Se muere al final! ¡Se muere al final de la película! Carajo, entonces ¿para qué diablos pagué mi boleto para ver toda la película si ya me dijo el otro hijo de la tostada que se muere al final el protagonista? ¡Felicidad no es exactamente lo que siente y no te puedes quedar con el coraje porque te hace daño al hígado! Eso es lo que pienso de toda esta situación gamers. Y me encantaría que me pusieran qué es lo que piensan acerca de este tema. Ahora que yo ya expresé mi punto de vista, sí les pediría que por favor hagan lo mismo en la caja de comentarios. Y ya, a la fregada, me voy a jugar Warframe gameplay del videojuego esta noche. Y por favor, una gran disculpa porque el día de ayer no tuve tiempo con tanta noticia de hacerle su gameplay diario de Warframe. Pero ya nos ponemos al corriente. Esto ha sido todo y nos veremos en futuras entregas aquí en Starging Games. Y si quieres formar parte del crecimiento de este canal, ponle un pulgar arriba a este video, compártelo con tus amigos y regálame una suscripción. Te estaré tremendamente agradecido. Porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!